¡Ay! ¡Qué chido! ¡Ay! 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 ¿Pero qué estás haciendo? ¿Mande? ¿Qué estás haciendo? Pues miras, estoy jugando con una ligas que me regaló mi abuelita. Ay, pero ya sí, ya sí. ¿Quieren que les haga algo de magia? A ver, a ver. Bueno, fíjense bien, estas son dos ligas. Una, dos. ¿Ya vieron que son dos ligas? Sí. Ok, pues las vamos a juntar y les vamos a hacer bolita. Y lo voy a pedir, por favor, que le soples. Ahora sóplale. Y ahora sí, ayúdenme con tandas al tres. Uno, dos, tres. La volvemos a estirar. ¿Ya vieron? ¡Es una ligas grande! ¡Órale, ropa! A ver, yo quiero que me enseñes. ¿Qué? Sí, no, yo quiero que me enseñes. ¿Quieres que te explique cómo? Sí, yo también. Ah, ¿y a poco también quieres aprender? Sí. ¡Ah, Chihuahua con ustedes! Bueno, les voy a explicar. Miren, fíjense bien, lo único que necesitan es una liga, amiguitos. Y esta liga la vamos a poner en forma de ocho, vean. La doblamos y ahí está un ochito, ¿ya vieron? ¡Ah, sí! Sí, ya mismo, Ronnie. Bueno, pues entonces ponemos arriba del dedo índice, la volteamos y con el dedo pulgar para que parezca un ocho. Ajá. Y se agarra hacia el frente, y ahora sí queda aquí, le estamos mostrando la magia. Así no, hacia el frente, porque vamos a meter estos otros deditos. Dedo índice con índice y pulgar con pulgar. Metemos el otro índice, pulgar con pulgar. Ahí está. Y ahora nada más lo juntamos, vean. Y ahora sí el efecto, el efecto de las dos ligas danzarinas. Y agarra a ti y todo el poniante, dices, ¿tienen que les haga magia? Sí, a ver. Entonces ya nomás la sacamos, pero ya sabemos que es una sola liga. Y aparentamos que la estamos enrollando para volverla a estirar. Y queda una sola. ¿Verdad que está bien fácil? Sí, a ver, yo quiero intentarlo. Ah, ok, tengo otra liga. A ver, inténtenlo, inténtenlo. Ya saben, a ver, primero un ocho. Un ocho con nuestra mano izquierda. ¡Oh, derecho! ¡Eso es! Pero dale más calmado. Ponle arte a la magia, ese toque mágico que todos tenemos. ¡Muy bien! ¿Cómo vas? Muy bien. Ahí está. Sí, sí, sí. A ver, ahora hagan el otro paso de la magia. Juntamos, hacemos bolita, decimos que las vamos a unir en una sola. ¡A ver, ya voy a unir en una sola! ¿Qué podemos soplar? O decir palabras mágicas. Si están sus primos, se echan unas palabras mágicas o lo que ustedes gusten. Y volvemos a zafar. ¡Te llamo! ¡Ay! ¡Ya son todos unas espirtas! Pues es muy fácil. ¡Ay, qué padre! Pues bueno, nosotros vamos a seguir haciendo magia. Y sigan en este su programa, ¿ah? ¡El Tup de Rami! ¡A ver, hay que hacerlo de nuevo! ¡SUSCRÍBETE! ¡Sí! Gracias por ver el video.